Estamos retornando a los entrenamientos, como ven estamos haciendo una práctica de fútbol y espero que podamos llegar muy afinaditos para el partido del miércoles que es contra Cooper. Tuve un fin de semana muy analizador se podría decir porque los errores que tuvimos en el partido nos dejaron mucho que desear porque por esos errores pudimos hasta perder el partido. Pero ahora con el profesor ya hablamos todos esos errores y esperemos poder llegar de la mejor manera posible al partido. Va a ser un partido muy luchado, como son todos los partidos que tenemos. Vamos a disputarlo como una final y vamos a dar lo mejor de nosotros para poder salir adelante. Gracias a Dios, todo tranquilo. Venimos más concentrados que nunca ya que venimos de dos empates. Entonces ahora tenemos que ir a buscar la victoria, que es lo que más quiere el grupo ahorita. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de hacer el gol y a seguir buscándolo porque es lo que necesita el grupo, mi persona también, para que tenga leve el grupo, a nuestra familia y a todos los que nos apoyan. Hay chicos que les cuesta a algunos subir de la B a la A, el roce de la A saben que es más difícil, son jugadores más experimentados que ellos les toca enfrentar. Pero como les dije, cuando ocurren los partidos se están dando cuenta que los chicos pueden dar más y bueno, esperanzados de que ya desde este miércoles pues ya podamos sacar una victoria. Aquí estamos, vamos a ver un poco cómo está la gente. Para ir pues ya armando el equipo, tenemos partido miércoles y nuevamente el sábado, así que no tengo mucho tiempo para trabajar, corregir algunos errores. Lastimosamente este partido que pasó no supimos concretar la opción de gol que tuvimos, pero lo que me da más tranquilo es que vamos de menos a más, se está jugando mejor y eso es lo importante, que los chicos ya están confiando en su capacidad.